En esta estación de gasolina vendieron el único boleto ganador del premio más grande en la historia del Powerball. Me siento muy bien, muy emocionado, muy feliz por el vecindario y por la comunidad. Y no es para menos, si por haber vendido el boleto Joe recibió un millón de dólares de bono. El premio se estuvo acumulando desde el 3 de agosto cuando alguien ganó el premio mayor de esta lotería en Pensilvania. Desde entonces hubo 41 sorteos sin ganador. Y ahora un nuevo afortunado se ganó el histórico bote. Es una gran alegría que haya caído aquí el premio mayor. Aún se desconoce quién es el nuevo multimillonario, que tendrá la posibilidad de recibir los más de 2 mil millones de dólares en cuotas mensuales por 30 años o unos 997 millones de una sola vez. El ganador puede reclamar el premio sin importar su estatus migratorio. No deje que otra persona reclame su premio, no se deje engañar por gente diciendo que no puede reclamar su premio, El anuncio de los nuevos ganadores se retrasó por 9 horas debido a que uno de los estados participantes presentó complicaciones en procesar las ventas y datos. Y hasta esta mañana se dio a conocer la buena nueva que trajo alegría a este vecindario. Otras de las ganadoras fueron las escuelas públicas de California, ya que gracias a que el premio se fue acumulando, lograron obtener 156 millones de dólares en los fondos de educación que recauda la Lotería de California con cada sorteo. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!